Gracias por estar acá hoy en la noche. Ahora les voy a presentar una super banda que contraté para el cumpleaños de mi amigo Martín Barger, el cumple de 18 años. ¡Vamos! Bueno, con nosotros, Cody Clark y Cielos Todos. Qué pena que Tomás ya no sea más embajador. ¿Qué dijo? ¿Perdón? ¿Estás hablando conmigo? Sí, me imaginé que estaba diciendo algo de Tomás porque el embajador Víctor le había pedido que lo vuelva a poner en su cargo. A lo mejor era eso. Nunca Víctor me pidió que Tomás vuelva a su cargo. Jamás. ¿Cómo si él me dijo a mí que...? No, no, no. Por favor, Nene. Tanto el embajador como yo no tenemos que darle explicaciones a nadie, mucho menos a vos. ¿Qué haces acá, cara dura? Hola. Contestame porque te estoy hablando. ¿Qué me querés, arruinar el cumpleaños? Estoy muy ansioso por poner en movimiento tus ideas. Ah, mis ideas, claro, por supuesto. ¿Qué ideas? ¿Cómo contestaste? Me prometiste un proyecto social importante que iba a cambiar las relaciones de Santa Juliana con este país. Claro, el proyecto social sí es un proyecto brillante, por supuesto, sí, sí, sí. Si vos te vas a Santa Juliana, yo... Yo no sirvo para un amor a distancia, Pepu. Venite conmigo a Santa Juliana y empecemos nuestra historia de amor allá, de cero. Esta es tan pavota que es capaz de decirle que no... Yo sé que vos tenés ganas de crecer. Me gusta esa ambición que tenés. Me gusta, me siento identificado. Pero no con Víctor. No te conviene estar cerca de Víctor. Es un atajo, pero a la larga o a la corta te va a traer problemas. ¿Sabés? ¿Para qué viniste? Firmé un contrato. ¿Me entendés? ¡Firmé un contrato! Es el peor regalo de cumpleaños que me podrías haber hecho. ¡Pero no me lo digas! ¡A mí, decíle a Sofía! Te lo digo a vos, porque vos sos la que está acá y me arruinó todo. Sos vos. ¿Me querés decir cuál es tu problema? No, no, no. Diré que la estás provocando. No te metas, que con vos no es la cosa. Si te metés con Lola, te metés conmigo. No te pongas denso, payaso. No te voy a explicar nada. ¿Payaso sos vos? Ah, ¿sí? ¿Sabés quién soy yo? ¿Quién soy? Quiero que te quedes para que cuides a Nini. Ah, ¿a Nini de qué? ¿De por qué? Voy a hablar de Víctor principalmente y de mí. De mí también. ¿De usted? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no me extrañe, que no me piense, que no me sueñe. Quiero que alguien en esta historia tenga un final feliz. Y quiero que sea ella. Le dije al canciller que tenía un proyecto que no tengo y me lo pidió para mañana. ¿Y ahora qué se supone que hacemos? ¿Surge por arte de maquia o vamos a trabajar toda la noche? No, Juan. Mi descripción del proyecto fue bastante ambigua. Así que cualquier cosa que hable de algo social va a servir. ¿Usted dice un proyecto que haya hecho otra persona? Por fin, Juan. Por fin entendiste. Igual ese es mi plan B porque me ocupé durante toda la fiesta de que Canciller tuviera su copa llena. Acá está. Esto es lo que estaba buscando. Bueno, revisalo. Fijate si al ex embajador se le ocurrió alguna idea potable. Y que sin nombres, sin títulos, donde el amor puede todo. Porque tu luz quiere brillar. Ellas van a acompañarte en tu camino. Mamás del alma para dar. Mamás dispuestas a dar todo por sus hijos. Fijate si al excepciones. Bueno. CC por Antarctica Films Argentina